Ojeciones a la ley de simplicidad tributaria remitió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. La Comisión de Régimen Económico trabajó en domingo para conocer el documento y empezar su análisis. Ya hay un informe que acoge 12 de esas 13 objeciones. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Régimen Económico, nos acompaña. Buenos días, arquitecto. Como que están muy bien sintonizados la gente de Creo con el gobierno. Últimamente concuerdan casi en todo. Muchas gracias, Lenin, por la invitación. Una corrección. El informe fue votado por unanimidad ante ayer domingo a las 8 de la noche. Eso significa que todos los bloques legislativos estamos de acuerdo en 12 de las 13 objeciones presidenciales. Por tanto, no es o no son solamente dos bloques legislativos. Todos los bloques legislativos votamos en consenso a favor del informe que hoy va a ser votado a las 8 y 40 de la noche. Por tanto, creo que se ha hecho un buen esfuerzo. Usted lo dijo. Hemos trabajado el domingo desde el 18 de octubre. Hemos trabajado prácticamente dos meses, incluidos fines de semana y muchas veces hasta altas horas de la noche, para darle al país una mejor ley. Algo que le pueda ser útil para bajar el riesgo país. Por ejemplo, que subió dramáticamente a raíz del equivocado archivo del proyecto anterior. Y digo equivocado porque creo yo y planteé en el plenario legislativo que se lo debata completo, que se vote por tramos, que se deseche lo negativo y se apruebe lo positivo. Tampoco permitir que pase por el ministerio de la ley. En fin, eso ya pasó. Tenemos otro proyecto más corto, de casi 50 artículos, que fue aprobado el 9 de diciembre. Y el día de hoy será, en mi opinión, ratificado por prácticamente todos los bloques legislativos, estimado Lenin. Pero más allá de las, o de esas unanimidades, y llama la atención que creo concuerde hasta en que el país se tiene que seguir endeudando para atacar el déficit fiscal, porque esa deuda la tendremos que pagar todos al final. Y eso, y llama la atención en creo, porque eso no era lo que decían antes cuando criticaban el excesivo endeudamiento del Estado. Por ejemplo. Exactamente al revés, Lenin. Nosotros somos quienes estamos invocando que no debemos endeudarnos más. Nosotros somos quienes decimos sí a las contribuciones. Por ejemplo, a las empresas que facturan, por decirlo, más de 10 millones de dólares. Contribuciones por tres años, el 0,2%. Sí, arquitecto, pero ese proyecto también abre puertas y ventanas para que el gobierno pueda emitir bonos hasta de un 3% del PIB, ¿no? Entonces... Y dígame, dígame usted en la opinión pública cómo cubre un déficit tan grande, por lo menos en lo que resta del año. Nosotros estamos en contra del endeudamiento. Pero si el pronunciamiento oficial del movimiento, creo, es... El nuevo endeudamiento es negativo porque nuestros hijos tendrán que pagarlo. Es eso. Nuevo endeudamiento o aplicación de contribuciones en una época de absoluta crisis, sin duda alguna. Por tanto, hemos facilitado, a través de la eliminación del anticipo del impuesto a la renta... Y también quisimos que se eliminase el impuesto a las serias divisas, el que hayan menos impuestos, más contribuciones, menos impuestos. De forma tal que... Y se da al viejo adagio de que quien más tiene más paga, lo cual está bien. Vale decir lo que se denomina la progresividad, estimado Lenin. Esa progresividad es absolutamente justa, funciona en todo el mundo. Y por supuesto, espero que el gobierno acople esto que se viene hoy día con lo que ya, en alguna medida, la reforma presupuestaria menciona, que es la focalización de los subsidios. No es justo que usted, Lenin Artieda, y yo, Patricio Donoso, tanquemos nuestros vehículos con una gasolina subsidiada. Le doy un solo ejemplo, Lenin, con su veña. Un tanquero con 10 mil galones de gasolina cruza la frágil frontera ecuatoriano-colombiana y en un solo día, escúchese bien, en un solo día, aquel contrabandista se gana 14 mil dólares. Y hay decenas de estos viajecitos, por así llamarlos, todas las semanas. Ahora, arquitecto, pero eso por el lado de las expectativas, de lo que podría pasar. Pero hablemos de la ley, de esta simplicidad tributaria que, le pregunto, ¿usted realmente cree que va a traer crecimiento económico? Va a traer, por lo menos, una acción que es clave, la baja sustancial del riesgo país. Me explico. El riesgo país estaba en 700 y pico de puntos hasta que vino el equivocado, en mi opinión, y lo digo con respeto a archivos del proyecto anterior, y trepó dramáticamente a 1.400 puntos. ¿Qué significa esto? Que los créditos que obtiene el Ecuador, aún con los multilaterales, que son más baratos que los chinos, sin duda alguna, me refiero al Banco Mundial, a la Corporación Andina de Fomento, al Banco Interamericano de Desarrollo, costarán un 14% más de la tasa mundial, así comprendida. Por tanto, esos créditos encarecidos dificultan la inversión extranjera, la generación del empleo productivo y la generación de nuevos emprendimientos. Eso es lo grave de la subida del riesgo país. Lo que va a suceder, espero que así sea esta noche, con la aprobación por lo menos de 12 de los 13 textos del veto presidencial, es bajar el riesgo país y tener mayores opciones de ganar credibilidad en el Ecuador, vengan las inversiones al Ecuador, tanto las nacionales que salieron, cuanto las extranjeras. El gobierno de Correa pensó equivocadamente. Entonces, ¿esperan ustedes tener 92 votos esta noche? Para la objeción número 7, sí, le explico. Los migrantes, y han hablado conmigo, y han hablado con nosotros, creen que es casi imposible que un migrante remita 24 envíos al año. Hemos puesto en la ley, en el proyecto, que se pueden dar hasta un tope de 24, eso sí, con control y seguimiento, a fin de evitar, por ejemplo, temas inherentes al contrabando. Y vamos a ratificarnos, espero, con 91 votos, esta noche, en el texto original, aprobado por el plenario, el 9 de diciembre último. Eso en cuanto a la objeción número 7. Y en cuanto a las 12 restantes objeciones, a ganarnos porque su redacción mejora la situación. Por ejemplo, de los agricultores, que podrán vender sus productos y la economía popular y solidaria, podrá vender productos de hasta un 70%, frutas y demás, para producir alcoholes. Arquitecto, y ya que estamos hablando de votos, ¿van a tener los votos suficientes para mañana, en cambio, poder insistir en las 17 observaciones que le hicieron a la Ejecutivo sobre la proforma del 2020, y que ellos apenas creo que las respondieron dos? Yo espero que sí, porque una de las observaciones claves era la referida a la monetización. Debemos aclarar que la monetización, en el caso de ser concesión, o podría ser considerado un ingreso en quizás uno, dos, tres años. Pero si es venta de aquellos activos, sopladora, Banco del Pacífico, etc., será ingreso por una sola vez, por lo tanto no son ingresos permanentes. En cuanto a la infraestructura educacional en la ruralidad, esperemos que sea aprobada la resolución o la observación que hizo la Asamblea en su momento. Y en salud también, ¿no? En salud también hicieron una resolución, y el gobierno dejó... No, no, para esas cosas no hay plata, Patricio. Yo creo que sí va a haber los votos respondiendo directamente a su pregunta. Gracias por acompañarnos en contacto directo.